Música 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 Me metí en la casa ya en el sector Mamá Ticó en la calle Minim Bonilla número 49 trataron de romper una ventana no lo lograron y desmontaron una plancha de alucín de la casa y por ahí penetraron a la vivienda y cargaron con bomba de agua, televisión dos computadores al acto de los muchachos de estudiar cinco celulares se llevaron once ranelas, ocho poloches y eso hasta ahora lo que entendemos eso fue lo más que llevaron, hay una cosita leve como los cargadores de los celulares, de las cámaras que las desconectaron para llevarse los cargadores y la cámara la dejaron entonces fuimos víctimas entonces no había nadie dentro de la vivienda no, no había nadie eso fue a las once de la mañana del día de ayer wow nosotros llegamos tarde después de las cinco nos dimos cuenta de todo esto empezamos por aquí por el T-Cring hacer la denuncia ahora volvimos otra vez para hacer el reporte y estamos esperando a ver que se resuelva y que encuentren los culpables del hecho son frecuentes los robos en esa zona ya me han hecho tres wow a mí en mi casa se han apretado otra vez hacia mi casa ¿qué dirección es? calle Mimim Bonilla número 49 sector Mamatico primera etapa ¿qué pedirle entonces a las autoridades ante la situación? investigar a ver si aparecen los culpables del hecho de la situación Gracias.